Definitivamente Mariana es una niña, una joven, adolescente, porque es todavía muy joven, mamá y todo, pero es joven, testaruda. Gracias a Dios esta villana, bueno yo siempre digo que Martina es mala porque la vida la hizo mala, no porque creció y nació mala. Usted tiene que alejarse del Titi lo más pronto posible. ¿Alejarme yo del Titi? Sí. No. Yo a ese hombre lo amo. Y está enamorado de mí también. ¿Cuál enamorado de usted Martina? No sea ilusa. Nena, de verdad, óyeme, ni que no hubiera más hombres en el mundo, aterriza. Mira, yo no, pueden haber miles de hombres en el mundo, muchos, millones, infinitos, pero yo lo amo a él, lo quiero a él, entiéndame. Eso no es amor, Mariana, eso es una obsesión, de verdad, a la ridícula es. Estas sí eran mis primeras escenas de cama, que fueron pues con Juan Pablo Urrego. Fue mi primera vez en televisión haciendo escenas de cama y estaba súper nerviosa, porque para colmo era con el señor Gregorio Bernía. ¿Y usted quién es? El Titi. Martina. Martina, la buena o la peligrosa? La que usted quiera. ¿Cómo te llamas? Mariana. Aurelio. Ya tres han muerto. Faltan dos niñas por morir. Martina, la hija de Paola. Y Mariana. Aquí la pregunta es... ¿Quién soy? ¿Sí? Why don't you? I'm coming at you, cause I know you got a bad reputation Doesn't matter cause you give me temptation And we don't gotta think about nothing These friends keep talking way too much Say I should give you up Can't hear them all cause I I've been here all day And I'm coming at you